Hola chicos, mi nombre es Mary Jane Blanc y tú estás viendo mi canal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Kevin. Bienvenidos para cualquier persona que es nueva y no me conozca. Para el video de hoy, para el tutorial de maquillaje, vamos a usar cuatro productos nuevos que no he probado antes. Que los cuatro son de la compañía Morphe y son este labiar. En la caja se mira como un café rojo, pero en realidad es rosado. Y lo voy a sacar para que lo miren. Como ven, es rosado y lo vamos a probar en el look de hoy. Y también tengo este gloss, que nunca he probado un gloss de Morphe. Solo vamos a intentar hoy. Y también tengo este highlighter de Morphe. Para la vez pasada lo intenté usar, pero ya estaba usando los highlighters de Laura Lee. Solo lo guardé mejor para este video. Y también tengo esta paleta que tiene 35 colores. Y se llama 3503 Fierce by Nature de Morphe. Y esta paleta se enfoca mucho en los colores rojos y en los colores anaranjados. Y tiene mucho café y es una paleta muy bonita. La vamos a probar hoy. La vamos a ver más adelante en el video. Así que si ustedes quieren ver cómo se mira esta paleta y qué look podemos hacer con ella. Quédense y sigan viendo. Ahorita me voy a ir a poner la peluca. Porque la otra vez me gustó ponerme la peluca antes de empezar mi maquillaje. Porque no me arruinó el look. Solo voy a intentar otra vez. Porque a veces cuando te pones el maquillaje primero y después te pones la peluca. Cuando te pegas la peluca con el glue. Arruina este aquí. Deja una línea muy fuerte y fea. Así que sí. Me voy a poner mejor la peluca de primero y lo voy a intentar otra vez a ver cómo me gusta. Así que me voy a ver ridículo pero no importa. Lo voy a hacer para este video para que mi look se mire bonito. Así que vamos. Vamos a probar. Vamos a usar mucho del producto anaranjado. Porque tenemos que asegurarnos que esté completamente cubierto. Algo que me encanta del cobertor de Dragon Beauty. Es que se seca muy rápido. Así que así puedes mover a la base más rápido. Y no tener que esperar a que se seque. Como el de LA Girl. Ahora vamos a mover al foundation. A la base. Y vamos a usar esta base de Kat Von D. Le aplicamos la base. Mi método favorito es darle golpes. Aunque sea más tardoso. Pero es mejor. Porque la aplicación se mira mejor. Y también es bueno poner la base en los oídos. Para que no se note la diferencia del maquillaje. Y se mire mejor. Y en nuestro cuello. Porque si no te lo pones en el cuello. Se nota la diferencia en el color de la base y la piel. Algunos de mis seguidores me han estado preguntando por meses. Como hago el contour de las boobies. Y en este video lo voy a enseñar. El primer paso siempre es poner base en mi pecho. Vamos a hacer eso en este video. El primer paso para hacer el maquillaje en el pecho. O hacer los pechos. Es ponerse la base. Y esto ayuda a que se mire más como suave y bonito y femenino. Y también agarra el color ya que hago el contour. Es bueno ponerse base para este proceso también. Ahora vamos a iluminar nuestro rostro con el highlighter. Y ya lo apliqué. Usé la barra de Juvia's Place. Y para el método solo le vamos a dar golpes. Como cuando aplicamos la base. Solo le damos golpes. Y dejamos que el maquillaje y la esponja lo disolvan. El video de hoy lo voy a llamar Bella por Naturales. Vamos a hacer nuestro look muy natural. Le vamos a agregar este rubor de Fenty Beauty. Que en realidad es rojo. Pero ya que lo aplicas no se mira rojo. Se mira como rosadito. Me encanta. Y me encanta agregarlo en mi nariz así. No sé cómo le da algo. Ahora vamos a mover a las cejas. Y para las cejas vamos a usar la crema de Kat Von D. Y vamos a hacer unas cejas muy bellas. Ahorita solo estamos marcando el área que vamos a pintar. Ahora vamos a limpiar nuestras cejas. Y vamos a solo aplicarlo aquí arriba. O no solo aquí arriba. También aquí abajo. Pero a lo que me refiero es de que solo esta parte de atrás de la ceja. Porque si limpiamos aquí se va a ver mucho. Like too much. Like muy claro. Y ahora usamos una esponja. Y solo le damos taps. Y nos tomamos nuestro tiempo dándole golpecitos. Ahora nos vamos a poner polvo en toda la cara. Y voy a usar este polvo de Fenty. Así que ahora vamos a agregar el polvo para las cejas. Y como ven ya se lo agregué aquí. Y hace que la ceja completamente venga a la vida. Como antes de agregarle el polvo se mira pálida. Y ya después que le agregas el polvo ya se mira más bonita y más viva. El polvo de verdad trae la ceja a la vida. Y la hace más vibrante, más fecha. Siempre que se hagan las cejas no se les olvide agregar el polvo para traerlo a la vida. Y ahora que ya terminamos con los eyebrows. Ahora vamos a poder ver lo que hace la paleta 3503 Fierce by Nature de Morphe. Y vamos a ver como nos gusta y todo. Y esta paleta es como un poquito similar a la otra del otro video. Lo único que este es tema más como rojos y anaranjados y colores vibrantes. So, vamos a verlo. And here we go. Look how cute. Se miran súper bonitos los colores. Vamos a ver. Me voy a quitar esto. So, ahí están los colores. Son como los temas son rojos, anaranjados como ven. Es como muy rojizo, pink. Me encanta. Esta paleta me encanta. Ahora vamos a usar este color que yo pensé que iba a ser un anaranjado más claro. Pero terminó siendo un anaranjado súper fuerte. Pero no importa porque el look que voy a hacer hoy va a ser colorido. No importa. Voy a hacer un look muy extra y fierce y colorido. Vamos a ver cómo nos sale. Y sí voy a ir con el tema de anaranjados y rojos. Y no sé si han visto mis videos anteriores. Pero a mí me gusta hacer una técnica circular cuando agrego el eyeshadow. Porque ayuda a esparcir el color mucho mejor. Como ven, el look está súper cute. Este anaranjado me encanta. Usé, escogí este color supuestamente rojo. Porque estoy buscando un color que sea rojo. Pero solo está este y este y este es brillante. De todos modos, creo que me va a funcionar hacer un look extra. Y esta paleta, Fierce by Nature, tiene mucho café. Y no sé, siento que... Oh, tiene un negro. Ay, me encanta. Esta paleta me encanta. Siento que cualquier mujer le encantaría tenerla. Y sí la usaría mucho. Esta es una de esas paletas que son muy versátiles. Le agregué este color brillante anaranjado. Pero no es tan iluminante como pensé. Ahora, para seguir con mi look, vamos a hacer el contour con los polvos. Voy a usar este polvo brilloso de Morphe y a Bunny Crag. Lo voy a agregar con una brocha. Este bronzer es oscuro. O muy oscuro para mí. So voy a hacerlo con cuidado. Para el rubor, vamos a usar este rubor de Morphe. Y a mí me gusta usar este color rosado. Más que este. Porque este es muy rosado. Muy claro. Y este es más como rosado café. Como, o no rosado café, pero rosado que lo hace ver más natural. So, por eso me gusta más. Este brillante o polvo brillante de Morphe. Me encanta. Tiene un, cuando te lo aplicas, tiene un color como rosado. Súper hermoso. Creo que la cámara lo está agarrando. Ay, miren qué hermoso. Me encanta. Le estoy agregando el lápiz de labio. Y es también de Morphe. Y es un café claro. So, vamos a usar este pintalabio de líquido de Morphe. El color se mira como rosadito en el envase. Pero ya que lo aplicas, ya es un color más fuerte. O más oscuro. Ahora que ya nos pusimos el pintalabio de líquido. Ahora vamos a probar el gloss de Morphe. Que también es nuevo. Nunca lo he probado. So, vamos a ver cómo nos gusta. Me encanta. Es brilloso. Pero tiene, es muy ligero. No le tienen que echar mucho producto. So, para terminar este video, para terminar la parte de las boobies, tengo que ir a cambiarme porque usualmente eso es lo que yo haría. So, para terminar este video y para continuar y para terminar este video, me voy a cambiar. Y ahorita regreso. Para la parte de las boobies, yo ya la hice. Pero agarro este bronceador. Le echo bronceador. Y solo las resalto aquí así. Y van a necesitar un brasier y van a necesitar rellenarlo con algo. Pero básicamente solo me pinto aquí. Como en esta área de las boobies. Y después agarro iluminador y agarro la brocha. Le echo un poco. Y le echo iluminante aquí en esta parte para que resalga. Y aquí en medio. Y así es como hago las boobies. So, ahora le vamos a agregar, para terminar el look, vamos a agregar nuestro setting spray. Ok. Eso es todo por mí. Muchas gracias por ver este video. Les deseo un muy bonito año. Les quiero dar muchas gracias por haberme apoyado y estar conmigo este año que pasó, el 2021. Que fue un año muy fuerte para mí. Estoy muy orgullosa de mí misma, de haber superado este año. Y estoy muy feliz de haberlo compartido con todos ustedes. Y de verdad, muchas gracias por los mensajes de amor, los mensajes de buenos deseos. Y este 2022 les deseo yo todo eso y mucho más. Espero que les vaya muy bien. Espero que todos sus deseos se les puedan cumplir. Y muchas gracias por haberme conocido este año. Y espero traerles más contenido este año que viene. Y muchas gracias por haberme apoyado. Y si les gustó mi contenido, por favor suscríbanse y denme like. Y si tienen algún mensaje para mí, déjenlo abajo en los comentarios. Y muchas gracias. Eso es todo por el video de hoy. Se los agradezco mucho. Pasen un muy bonito año. Feliz 2022. Hola chicos, mi nombre es Mary Jane Blunt y tú estás viendo mi canal.